En huracanes, firme como un roble, no hay quien me doble, firme como un roble, Dios me sostiene, firme como un roble, y sigo firme como un roble, en huracanes, firme como un roble, no hay quien me doble, firme como un roble, Dios me sostiene, firme como un roble, y sigo firme. Como nacer, como crecer, como vivir, como permanecer intacto de morir, como salir ilesos si el viento amenaza, como mantener la respiración bajo el agua, como seguir en tierra, cuando la tormenta golpea, sabiendo que mi semilla es tan pequeña, como quedar callado cuando de mi hablan, como poner la otra mejilla cuando ha dolido la primera bofetada, como continuar la espera, al ver que a uno llega y los problemas crecen, como la marea luna llena, como no sentir conformidad, aunque no sea mi lugar, y soñar comodidad en un mundo artificial, como distinguir, entre ficción y lo real, como no ensuciar mis pies, como no caer, si el camino resbaloso es, como si la niebla no me deja ver, podré seguir el rumbo como, si el ruido es mucho, y nada escucho, sabré que hacer, en la batalla cuando lucho, resolver el acertijo, poner fin al lío, que a diario vivo, preguntas que no hay en el picho, a lo que dudo, como encontrar la dicha, como un roble firme, fuerte y maduro. En huracanes, firme como un roble, no hay quien me doble, firme como un roble, Dios me sostiene, firme como un roble, y sigo firme. Mi fortaleza no proviene de mí, proviene de alguien más grande, que tú y que yo, es Jesucristo, aquel que en la cruz del Calvario, pagó el precio de mis pecados, y tanta fortaleza tiene él, que resucitó de entre los muertos. He de mil voltas a mi cabeza, intentando darle paz a mi conciencia, pero no encontré respuestas, ni vivencias, ni experiencias, nada me inspiró confianza, esperaba encontrar algo con destreza, que arrancara mi demencia de raíz, descubrir el secreto, salir del aprieto, fue entonces cuando encontré los textos que saciaron mi apetito, era como un manjar al que fui invitado, todo fue tan inesperado, era justo lo que había necesitado, sin dudarlo empecé a probarlo, y observé mi vida, como si en película la hubieran grabado, había llegado al resultado tan cansado de mi búsqueda, todo era tan claro, no quedaba duda alguna, es aquí donde debo estar, encuentro con mi realidad, mi lugar, meditar en tal escrito, no se trata de algún rito, la verdad al descubierto, y me infundó aliento, sediento estuve, y me sació, bajo su sombra, en terreno firme me plantó, por eso en él puse mi esperanza, y como un roble, me llenó de fortaleza. Me verán aquí tan firme como un roble, querrán tirarme, pero no habrá quien me doble, perderán el tiempo intentando derribarme, ni siquiera una hoja podrán arrancarme, estoy plantado y arraicado a una dura roca, leñadores quisieran mis ramas en su hoguera, afilan sus hachas, atacan mi estructura, pero fracasan ante esta fuerte cobertura, no hay herida que mi tronco no soporte, no existe plaga que pueda marchitarme, porque he puesto mi confianza en aquel que vino a plantarme, endereza lo torcido y con amor viene a alimentarme, viene a alimentarme, solo con su gran amor, ¿ya escuchaste? Acberón, en huracanes, firme como un roble, no hay quien me doble, firme como un roble, Dios me sostiene, firme como un roble, y sigo firme como un roble, en huracanes. Firme como un roble, no hay quien me doble Firme como un roble, Dios me sostiene Firme como un roble, y sigo firme En huracanes, firme como un roble No hay quien me doble, firme como un roble Dios me sostiene, firme como un roble Y sigo firme, en huracanes Firme como un roble, no hay quien me doble Dios me sostiene, firme como un roble Y sigo firme Gracias.